Estamos habilitados para hacer preferentemente, como se sugiere hacer, tipo tratamientos de urgencia. Si bien el decreto es amplio y permite tratamientos crónicos y tratamientos de prevención, que abarca mucho en odontología, la sugerencia por protocolo es que se realicen tratamientos de urgencia, o sea, situaciones de dolor, de sangrado, terminación de prótesis que no impliquen mucho aerolización, tratamientos con turbinas, etc. Los atrasos que tenemos en los pagos son 60 días, que en un periodo inflacionario eso se nota mucho, devaluaciones en el medio, y encima ahora el uso de mucho más insumos para la atención correcta, que no es nada más que el uso del camisolín descartable, que es todo un kit que necesitamos, que tiene un costo y que se ha disparado, lamentablemente, sino que además esto que decía de que estamos obligados a atender un solo paciente por hora, por lo tanto en una hora, que por ahí antes de terminar los tratamientos podíamos hacer dos o eventualmente tres pacientes, ahora no lo podemos hacer. ¿Esto a qué lleva? A que los costos se dispararon para el odontólogo. Lamentablemente no estamos teniendo un acompañamiento de los sistemas de salud que cubran esto ante la emergencia. Hoy habría que replantear todos los contratos. Obviamente eso tenemos que trasladarlo a alguien. Si los sistemas de salud no se hacen cargo, que es lo que está sucediendo hasta ahora, lamentablemente no tendrá que pagar el paciente, porque es una cuestión que tienen que entender los pacientes, es una cuestión de seguridad para las dos partes.